A ver si se arrepiente, jaja, esa broma que lees ¿Pero qué se sentiría que te hagan eso? Ah, no, yo digo que se siente feo, duele el corazón Ah, no, al principio que te diga eso y así seria, ah, te baja Te baja la moral a uno, fíjate, uno siente ya que ya no... Vale, ahora preguntarte qué siente la mujer Cuando le dicen mismo que no No, qué siente al hacerle esta sorpresa así, ah Ah, yo creo que se siente bonita ¿Quién te muere aquí por la yaque? Preguntale, preguntale qué siente ¿Qué se siente yaque? ¿Sí o no? ¿Qué se siente? ¿De qué? ¿Qué sintió cuando la fueron a pedir? A mí no me fueron a pedir Que te hagan sorpresas, pues así Ah, casi estoy juntada feo Que te hagan sorpresas No creo que de repente usted rechazo también Uno nunca sabe vao ¿Te han rechazado alguna vez? Pero es que quiero... Pásame acá Y el montón de globos regaditos vao Ah, pues sí, quién se siente, no sé No puedo expresar Iba a dejar globos regados ahí Porque empiezo a llorar Tampoco Y ya tampoco No me siento nada Yaqui ¿Alguna vez has sentido el rechazo vos? De un hombre así, sin casacas así, sinceramente Ya hablando pa ¿Para qué hablar en casacas? No ¿Para no? No No sé, no me acuerdo ¿Quién va a hablar mal de tu mamá? Si no se acuerdan, no pasó Me acusan injustamente ¿Qué? Ya fue rechazada No peligro aquí El dice mira No No O sea que Se ha ofrecido y no la han negado No la han negado ¿Qué? 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 ella siente que ella ha ido a ver que onda si me aceptan o no vamos a ir escuchando lo que dice un chavo de aqui hasta que no se termine de inflar la ultima vejiga y de colgar esperate estas arruinando vos el pegamosca esos son buenos para los cancudos si hay que haber pegados el sistema de seguridad no es que para que vamos a empezar a limpiar todo ahorita si abrir la lampara es un sistema casero tronalo ya nos da mas para adelante va molesta la vista si baby esta fuerte yo lo he puesto aqui mira brian asi lo voy a poner aqui para que tengas buena luz y puedas grabar de noche el centro va no voy a poner 3 es suficiente como que fuera de dia sabes porque afecta la camara? porque me lo esta tirando yo tengo que estar asi mira pues por eso ah no si aqui se mira de a pinta vamos a ver no lo que pasa es que esta bien asi son mentiras esta bien asi se friega la yaquera no se mira la yaquera ah pues si ni quiero que mira la yaquera se va a poner cuernito va a poner asi las dos asi va a poner se nos va a prestar que alientos de amiga ya me cansé de usar ya me cansé de usar como pesa ay no me hace temblando si vos que en medio andas a bañarte brian ya estuve ya me baño la pila la chaca se baño en frente de todos de todos sin brasier 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 si me vean todos que me vean todas aqui en busco a ver yaquil yo pensé que era la yaquil como silva y silva y silva y que tiene que silva bueno pues seguimos muchachas se quedaron callados mire yo como que como que corto la inspiración si corto la inspiración ah porque yo para mejor yo nos junté porque voy a retirar mi mandarita buena onda que le pueden entrar moscas no es el mio yo le quise llegar cerca pero me dio pena estoy grabando hay que grabar hay muchas moscas muchas moscas así como esas que están sueltas ya no las amarramos hay que tirarlas a la parte o sea que estas si van a estar esas son las que le dan el toque final veamos la cuesta ya pinta a la próxima navidad con tiempo y lo hacemos mejor jajaja si veas que me dice que si jajaja y si te dice que no pues nos avisaste para venir no me pongo a llorar tomo me avisaste y lloro con bols no ando tomando si te rechazan para ser la primera vez no ya que rato jajaja bien voy a estar enrochado varias veces si pero en silencio solo con su soledad la vez pasada lloraste macizo jajaja jajaja bien mira mira hasta se salio del canal unos dias mierda sabes que si le pego macizo ah eso quiere ganar lo que pasa es que tenia la tentacion muy cerca jajaja no es imposible ahi le paso las de maway se enamoro demasiado rapido ah si ah pero dale vuelta a ver yo no se ya no quiero hablar de ese tema mira si pero no le mira la jeta la jeta la jeta la quiere ver no azucarita azucarita su boquita grande mira tia pinta sin calzoneta ahi vos mejor asi Brian vos pero ni flores compre vos hola ay dios me es que nosotros andamos en el pueblo no habias dicho sinceramente que no sabiamos que era hoy pero aqui no venden flores naturales hay coronas hay coronas esas que usan para mi función pues si se desarma una se desarma una y ya se sanan solo la corona ahi ya tengo unas grandes girasoles ay no quiero no se si pero no son girasoles asi magales asi 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 todavia aqui pues si tanta majeta aqui pues no se vayan esperate hombre oye mandaluita muchacho si quieren adiós esperando ah muy bien si es la mía no es de que me estas regalando no yo regale la mía la de la yaki no ah no es esa? no hombre digo yo esta regalando la mía esta regalando lo suyo una cartulina muchapas una cartulina muchapas bobucho ajá pues esame para rica bueno pues ah ahorita si ya me inspire mas esta solo hay que hacer una cartulina una que? una cartulina una letita y quieres ser mi novia? lech andame una cartulina rápido vos o aqui en el globo en el globo la de abajo me traes una botella Diego buena onda como me vuelto jajajaja y aca llega todavía que iban a hacer ay no yo creo que cuesta como 3 la cartulina y 13 el agua jajajajajajajajaja y la pelettiur? osea el quiero comprarla no hombre yaki osea que no esta hecha si esta asi se hace mira no pero la gran puse hoy si fallamos la comida no esta lista? Me falta un poquito más Pero si se puede todavía Si se puede si aquí se va a hacer Mira cuantos platos son Pero si solo para el novio Osea que nosotros ni en España Pues a mi no me dijeron por usted Usted no, ya se que guardará Yo gracias a Dios compré mis chuchitos Pasaron ahí vendiendo Yo me anticipé ¿Quién vende chuchitos? No te digo ya no tiene ¿Para qué le voy a dar falsas esperanzas a Cachillo? Aquí pasaron vendiendo Hubieras comprado aunque sea uno Compré ocho pero hubieras que había hambre No dejaron nada Bueno, entonces Lo que vamos a hacer ahorita Ya que entonces si hay que comprar pollo Si pechuga No, pero como te dijera yo No hay en tu comedor Pechuga no hay allá No, yo pensé que la Shelly estaba preparando todo Es que el platillo va a ir Con aguacate, arroz y la pechuga Y es la pechuga la que tengo que hacer, voy a ir a hacer Y el resto ya está Si Entonces si no le digan a Whisky que te lleve Para que No, pero como aquí ya terminamos básicamente Así solo para que avances allá No sé si vas a estar en el momento de la entrega de la comida La Chef Ya me voy ¿Vas a estar o no vas a estar? Si no para Para poner otro plato más de comida Ah no No, no Son dos platos Yo quiero uno Entonces serian tres Vaya que solo avise cuanto es va Porque la Chef es la que dice el precio Es que yo no soy No soy Pero como así decías antes No soy 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 orar Anda bañela La chica Jala Te voy a bañar Ven Aquí en la pila Aquí en la pila Ven Ven o lo debe No cabe No es No cabe Yo me baño Yo digo que así, Brian no cabes aquí. Quitale la calzoneta. No me está ni calzoncillo. Está roto el gran gollo. No lo demarco, ni gollo, ni gollo. Brian, no tiene un gran gollo. Es el mero a la mosca. ¡Vaya hermano! ¡Dale Brian! La chaca se baño delante de todo. ¿A quién es la chaca? La guinita. ¿Tu teléfono no tenes? ¿Tu teléfono? Yo le voy a echar agua y vos lo restregas. ¿Cómo lo ves? ¿Aquí? Ya aquí. ¿Cómo la ves ahí? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Dale, dale! ¡Están tomados mis huevitas! ¡Vaya, Mike! ¡Tienes que estar limpios! ¿Cuál es el chándole, Mike? ¡Tienes que estar limpios! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Chicas! один день ¡Una chicas! ¡Bueno! ¡Guiler! Gachira pasame el otro estabilizador para nada más que este ya moringa Bueno muchachas, así es como está todo tenemos que llevar allá que echamos la... ¡Ay! ¡Pues tengo que ver el penote por río santo! Tengo que tomar una foto bien clarita para que se mire y apinta Espera, espérate ¿Mosmolito loco? Gachira, te arrepentiste ¿De qué? De yo le voy a echarle la mano ¿De qué? Vamos a ponerlo aquí todo bien Ahí está ¡Ay Dios mío! Ok bueno Ahí estamos Voy a guardar esto ¿Ya comes? Ya, al cien Ok Este... Ahorita vamos a pintar ahí ¿Y hay aquí? ¿Qué opinas de Brian? ¿De qué? ¡Mira que músculo! ¿Están así o no? ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Ah? No, ¿qué opinas? Yo que se está bañando ahí enfrente de los hombres Enfrente de los hombres no hay problema ¿Enfrente de las mujeres? Sí ¿Y por qué? ¡Taco de ojos! ¡Chulo su taco! ¡Chulo su taco! ¿En doble papá? Sí, es taco doble Es taco doble Es taco doble Es taco doble Es de carne de cerdo Es de carne de vaca Es bien buena Un poquito de... Y ahora se hace la bici Solo para adelante quiere ver ¿Verdad? Pues sí ¿Qué tal es que me falla? Es la cara No, ya lo que pasa es que Son cosas que tenían que pasar y pasaron Ya estuvo Ya estuvo ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Vas a ir a hacer la comida? Ya casi vamos Ya, ya vamos a hacer las 7 Ya vamos a hacer las 7 ¿Las 7 o las 6? ¿Las 7? No, las 6 No te quiero ver Es a las 7 ¿Las 7? Ah, está bien una hora Tal vez estamos aquí Si pero porque así ¿Seis para las 6? Vale, queda 6 minutos No, no, a las 7 ¿Ese dice? A las 7 A las 7 Tengo una hora todavía Vamos a descansar En lo que viene Bueno, entonces vamos a seguir un ratito Pero el plato aquí lo vengo a montar Si, si se puede ¿Y de cerca a trazar? ¿Qué querés? Yo tengo copitas Yo tengo copitas Yo tengo copitas Winder Este, vamos a tomar este agua de toronja Ella se mira como vino Winder Ella se mira como vino Como champagne Una pregunta ¿Cómo se va a escribir? ¿Quiere ser? ¿Sería bueno el que yo te dije? Ajá ¿Aceptaría ser mi novia? ¿Aceptaría ser mi novia? Ajá ¡Ay no que emoción por Dios Santo! Me voy a tomar bien todas las palabras Ajá Jajaja Jajaja Es la Jackie Golden ¿No? Para que era la Jackie ¿Qué era? Toda la... Toda la... Toda la gente Toda la paspala Como dijo Doña Pelá Jajaja Este... Seguimos en un ratito muchach Esto se va a poner bueno Se va a poner emocionante Es la primera vez Que mira a Brian enamorado ¿Va? No, no es lo que dice esto Si, es la primera vez Es la primera vez Que veo a Brian así emocionado Este... Estaba bien Yo pensé que era otra cosa Que si era con vos directo lo cuente Va, ok Entonces que va a pasar aquí O sea la pedida La propuesta Y si hay propuesta Más después se ve el resto O sea que vos vas en serio No vamos a jugar Yo sí Yo no me gusta jugar con sentimientos A mí no me gusta Que juegue con la gente Si a mí no me cuadra Bueno Seguimos en un ratito a Brian Tóquela Dale pues Vivo Cachilla